Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que el día de hoy les traigo un video que me han pedido demasiado ansiado. En serio, un video de los que más me han pedido en mi historia de YouTube y es de cómo bajé de peso. Para los que no saben, bajé muchísimo, muchísimo, muchísimo de peso. Bajé como 10 kilos o un poquito, sí, como 10 kilos más o menos. La verdad, muchos me han preguntado de qué van y cómo le hiciste para hacer una dieta. Bajé como en dos meses 10 kilos y la verdad sí fue bastante rápido, pero pues la verdad es que valió demasiado la pena el resultado. Me siento ahora mucho mejor, como les dije. Así que vamos a empezar con este video. Y les voy a estar dejando unas fotos de yo cómo me veía antes y cómo me veía ahora, cómo me podrán ver. Entonces, vamos a empezar. Yo, por ejemplo, en la escuela, yo pues normalmente siempre me comía, mi mamá me había llevado de lonche, un lonche con dos panes, obviamente, con jamón y ahí queso. Y de snack, no sé, por ejemplo, unas galletas. Eso me llevaba mi mamá normalmente antes. Cuando empecé mi dieta, porque no era tanto una dieta, era más como que un nuevo estilo de vida. Este me empezó a llevar de qué, la mitad de un pan con aguacate, un licuado verde de snack y ya, 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 ya. Entonces también me enseñaba una quesadilla, pero con queso, panela light, obviamente. Y de snack, un licuado verde también. Entonces, también las comidas, yo trataba a veces ni siquiera de comer tortillas diario. A veces es muy difícil, pero yo trataba de comer eso ni tortillas diario. Entonces, a veces, por ejemplo, comía un po de la plancha con verduras al vapor o ensalada. Entonces, también en la cena suenaba algo no tan pesado, porque dicen que también, sí, como que si te duermes con el estómago muy, muy lleno, pues que es más fácil que engordes. Y si estás a dieta, pues sí. Entonces, también les quiero decir que yo también no se hizo esta dieta sin hacer ejercicio. Yo también hacía bastante ejercicio. Hacía todos los días spinning. Alguía una semana que otra que no íbamos porque sí estábamos muy ocupadas. Pero trataba de ir todos los días que se podía. Obviamente, entre semana, porque el fin de semana no abre. Es que incluso todos los días sigo haciendo mucho ejercicio y comiendo sano, porque esto no es algo que me haga no hacer ejercicio. No, o sea, tú no te detengas. Entonces, ahorita sigue con tu dieta, si tú quieres. Entonces, como les digo, en mi dieta también yo tenía... O sea, yo no comía tantos carnes rojas. A veces casi ni me ponía en carne roja. Me pedían más como que carne de pollo, jamón. O sea, carne roja es jamón, pero no tanto carne de que... Vaca no, de hecho carne de vaca casi no me ponían. Y ahora es algo que está bien porque dicen que la carne de vaca que tiene más grasa que la carne de vaca, de pollo y todo eso. Entonces también, yo comía toda la tortilla, la tortilla ligerita. La tortilla ligerita son tres tortillas y que es una de lo que dicen en el internet y en el paquete. Algo para desgrasar más rápido que tienes que hacer es hacer ejercicio. Porque si tú no haces ejercicio, todo lo que comiste no lo vas a quemar grasa, no vas a quemar nada. O sea, va a ser más difícil bajar de peso. Por ejemplo, si yo no hubiera hecho nunca ejercicio, ahorita hubiera bajado apenas 6 kilos, la verdad. Y pues, sí, la verdad sí fueran menos, pero pues, sí, el ejercicio también te sirve mucho para quemar toda la grasa, que tienes acumulada en tu cuerpo, y pues, sí. Ok, y recuerden que todo lo que ustedes tienen que hacer es algo que les digan su nutricionista, ¿se llama? Un nutricionista o nutróloga, un nutrólogo. La verdad, nunca hagan cosas que no les digan ellos porque si no se los dicen es porque no está bien y no lo pueden hacer. Yo a veces iba con una nutróloga o me mandaban ya la receta por internet de que esta cosa, esta receta te puede servir muy bien para desgrasar y todo esto, y vas a comer muy rico, muy saludable. La verdad es que estaban súper buenas, las comidas algunas no me gustaban tanto, pero nunca dije como que fuchi, no, nunca, 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 porque estaba muy buena la comida. La verdad, era algo que me gustaba mucho de hacer dieta, que yo lo disfrutaba, disfrutaba mucho comer esa comida muy saludable. No es una dieta, es un estilo de vida, yo les digo dieta, pero no me dicen, es un estilo de vida, piensa que es un estilo de vida. Ahora sí es un estilo de vida, la verdad es que ya me estoy acostumbrada bastante. Y a veces cuando se me antojaba algo dulce, me decían mi nutróloga o mi mamá, Vanessa, mira, si te vas a decir, quieres comer un pastel, no te comas un pastel, mira, mejor cómete un ají cama con limón y chilito, eso está mucho mejor. Y mira, los dulces se convierten en grasa más rápido, eso sí amigos. Si ustedes piensan en comerse mucho helado con una nieve, con un brownie, no. Les juro que, o sea, dicen que prefieren que te comas unas sabritas a que te comas eso amigos, porque eso de volada se convierte en grasa así y las sabritas las puedes bajar más rápido y tienen menos calorías y no tienen azúcar, que el azúcar es mucha grasa. También los alimentos fritos. Yo cuando quería comer de que papas fritas, no, 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 papas fritas no. Si yo quería comer unas papas fritas, yo lo que tenía que hacer era en un día, hacer mucho ejercicio, luego no comer ninguna tortilla y luego al final del día de la noche, mi mamá me cortaba una papa y la ponía en la air fryer. La air fryer es como un aparato que lo pones y se tuesta súper rico, pero no necesitas aceite y se tuesta y súper crocante, se siente como si estuviera frito, pero obviamente está más seco, pero sabe delicioso. Es algo que lo puedes comprar súper fácil, en serio, sabe delicioso. Es algo que me gustó mucho de mi dieta, de mi dieta, mi estilo de vida. Y me sigue gustando porque aún sigo comiendo y me encanta, me encanta, me encanta. Es una opción súper saludable y muy rica también de hacer la comida. Mi dieta me gustó bastante. Es algo que yo en la verdad soy muy feliz ahora y antes también era muy feliz, pero siento que ahora soy más segura de mí misma. No sé, me siento como que más segura, más yo también. De hecho, hoy en la mañana me comí un huevo, sí comí dieta, amigos, sí comí dieta. Hoy en la mañana me comí un huevo y dos tortillitas ligeritas. Hoy en la tarde me comí un smoothie de mango con fresa y un yogur natural. Es como todo lo licuas y sabe súper rico de como niña de yogur. Es algo que también lo puedes hacer. Yo cuando se me ha tocado nieve, algo súper felizmente frío, una nieve, yo decía vamos a hacer una nieve de yogur. Ponía yogur en la licuadora, griegos, sin azúcar obviamente, un sobrecito de estevia. Y también le ponía de que mango, fresa, lo licuaba todo y lo dejaba de que 40 minutos, una hora en el refri y se hacía como una nieve. Pero la verdad es que era algo que yo disfrutaba muchísimo. Me encantaba, me encanta hacer dieta, me encanta tener ese estilo de vida ahora, me siento muy bien. Y sí amigos, la verdad es que me encanta. Realmente no es tan difícil, solamente aprende cómo comer y tu cantidad de lo que está bien para tu cuerpo. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya encantado. Los quiero con todo mi corazón. Nos vemos en un próximo video, como les dije, suscríbanse a mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, likey. Y síganme por favor, Van y Mami Vlogs. Nos vemos en la próxima. Bye, los quiero mucho.